No hay cosa más atlantiva que una mujer avispada Esa que le brinca el ojo, te mira pa' todas partes Y cuando un hombre las mira, no hayas como caminar Se inventan un movimiento, uy, 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 que fascinante Y esas si me gustan a mí, esas son las que quiero yo Que me abraza y me haga sentir, ver y verifico mi amor Que me abraza y me haga sentir, ver y verifico mi amor Oye, grande de la novela, ¿cierto? Porque a ti te gusta, a mí me gusta, es que no le gusta el ver y ver y A mí sí A quien no le gusta cuando viene y cuando llega el ver y ver y El ver y ver y es pasión, el ver y ver y es temblor Es el momento de amor que estremece el corazón El ver y ver y es así, eso nos gusta los dos Anuncia que va a venir, el ver y ver y llegó El ver y ver y ver y, el ver y ver y, el ver y ver y llegó El bebé, el guay, el guay, el guay, el guay, el guay chan ¡Gracias por la labor! Para que Quinto de Carmontera, Juan de Vallejo, el Pequeño Juan y el Pinchado. ¡Qué bonito! Este es el cordial ballenato para José Manuel Quintzano y su familia. ¡Gilber Rodríguez, Don Gil y José, José Vergara! ¡José Rodríguez, Juan de Vallejo, el Pequeño Juan y el Pinchado! ¡Valle Alberto Morán! ¡Saludete, Juan de Vallejo, Ricardo Juárez! ¡Nos vamos para la primera rosa! La mujer cuando es coqueta siempre llama la atención. Cuando te quieras que pasas, alborote la vispero. Cuando llegan a una fiesta, solo pensamos en su amor. Con el fin de conquistarla, le ofrecemos el mundo entero. Y una de esas quiero conmigo, que se entregue sin restricción. Que me abrace y me haga sentir la felicidad y el amor. Que me abrace y me haga sentir la felicidad y el amor. Porque a ti te gusta, a mí me gusta, a quien no le gusta el very, very. A quien no le gusta cuando viene y cuando llega el very, very. El very, very es pasión, el very, very es temblor. Es el momento de amor, que estremece el corazón. El very, very es así, eso nos gusta a los dos. Anuncia que va de mí, el very, very llegó. Y el very, 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 el very, very, very. El very, very. El very, very, que con, 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 con. ¡Aye, ye, GREG! Para el arquitecto, Juan Eliezer Carreño, Ranzuales Y mi ñeño